Gente bonita que nos saluda, ahora estoy más chaparrito, me dejaron más, no sé, me lo dejaron muy chaparrito. Ahora sí que qué bajón, súbele, súbele. Mira, a ver, vamos a ver si esto sube, pero no, no sube esto, ¿verdad? Sí, sube. No sube. Seguro no te hiciste chiquito de ayer a un hombre de diez. Ah, puede pasar, ya con la edad sucede, ¿no? Ah, mira, ya. Ah, sí. No, se zaja, mira, ve. Ya, 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 ya ven que soy medio llaverito, eh. Ay, qué bonita, llaverito. Me decían, me escribes como el Tamagotchi de Adela. Sí, el Tamagotchi de Adela, está muy precioso. Maca, yo te pedí perdón, mañana pediré autorización, bueno, si hay alguna nota, pero ahora perdón. Y más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo que pasó con John McAfee, es que sí es como de guión de historia, está pa' película. ¿Quién es John McAfee? Sí, básicamente es un desarrollador muy importante que, por ahí de los años 80, creó uno de los antivirus más famosos, McAfee antivirus, pero que durante mucho tiempo, pues digamos que estuvo en el ojo del huracán por varias situaciones. Se le acusó, por ejemplo, de estar involucrado en el asesinato de uno de sus vecinos. Se encontraron armas en varios de sus yates. También, por ejemplo, durante mucho tiempo, él renegó que el software del que él creó llevara su nombre. Él no quería, no quería. Este software se vendió durante, pues, varios millones de dólares, 100 millones de dólares, él fue lo que recibió por las acciones. Pasó a manos de Intel, Intel le cambió el nombre. Y cuando Intel le cambia el nombre, dijo, qué bueno, qué bueno que le cambiaron el nombre, porque es el peor software que ha existido en la historia, ¿no? En fin, o sea, cosas muy raras, muy erráticas. ¡Qué raro! El chiste es que de lo último que se le acusaba fue de haber evadido 4 millones de dólares por ganancias obtenidas a través de la venta de criptomonedas. Estuvo escapando y moviéndose en distintos puntos de Europa, llegó a España y el 3 de octubre pasado fue arrestado. Estuvo ahí y ya estaba en el proceso de ser extraditado. Ya se había aceptado la extraditación y el día de ayer, a eso de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, fue encontrado, pues, falleció, murió y dicen que fue un suicidio. Pero lo que sí ya entra en el tema o en el ámbito de lo macabrón es que él ya había posteado varios tuits de menos dos, donde dijo, van a hacer conmigo un Epstein. No me, yo no, yo no me voy a decir. Ayer fue el Epstein que murió en la cárcel. Exactamente. Puso, fueron básicamente dos tuits, los que se han viralizado, y uno dice, si me suicido, no lo hice, estaba loco, revisa mi brazo derecho. Y trae un tatuaje con la frase, guac, que se le atribuye a aquellos que, pues, básicamente fueron, digamos, que marcados por la mafia. Pero él lo que dice es que no, o sea, realmente él no lo iba a hacer. En otro de sus tuits, el primero que puso al respecto fue el 24 de julio del 2019, no, perdón, el 30 de noviembre, y justo decía que él no lo iba a hacer. Y posteriormente, el 15 de octubre pasado puso, estoy contento aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien. Sepan que si me cuelgo a la Epstein, no será culpa mía. O sea, ¿estaba siendo amenazado? Sí, ahora, un poco me pregunta, pues, ¿qué hacía él? O sea, era un tipo muy clavado, o sea, seguramente sí tenía que ver con la Deep Web, seguramente sí sabía muchas cosas, seguramente sí tenía mucha información, pero también no era una blanca palomita. O sea, seguramente también, o sea, hasta varitas de incienso consumía. O sea, realmente estaba haciendo, o sea, de todo. Así que creo que sí, fue muy, muy, muy complejo. Sí es un ícono de la tecnología, o sea, realmente, pero sí es como de estos íconos que era muy controversial. Sordida su historia. Sordida, sordida. De hecho, tiene una anécdota que llega a una isla, pues, conoce a una sexoservidora, tiene relaciones con ella, y al día siguiente se casa con ella. No. La convierte en su esposa. ¡Qué romántico! Entre esas anécdotas tenía el señor McAfee. Y hay un video, que lo quiero también mostrar, donde dice cómo desinstalar McAfee Antivirus, en este odio que tenía al software, donde de pronto parece vestido con una bata al de Playboy, este Hugh Hefner, y de pronto llegan también chicas, están con él, besándolo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llegan armas, de pronto él saca una pistola, le dispara una computadora, y dice, esta es la manera más sencilla de desinstalar McAfee Antivirus. No puede ser. Ah, ¿está el video? Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Qué porte. Sí, qué porte. Ay, ay, ay. Video sacado de Saturday Night Live. Sí. Pero no lo es, él lo produce, y lo puso en su YouTube, canal de YouTube. Híjole, sí está muy macabrón. Ayer fue trending topic por la tarde, pero en fin, es de lo que salió y que realmente les quería comprar. Híjole, sí está muy macabrón. Game over. Game over. Game over. Pero ahí viene, Kazarín, dice Sandra Nazar, hey, qué bonito. Es que está bonito. Es bonito. Se dice de la doctora. Sí. Eh, qué bonito.